¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tiri Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, otro gran fichaje de Microsoft Ficha a Tom Sheffer, director técnico en Rockstar Games Atentos todos porque se va a integrar en el nuevo estudio que ha creado la compañía de Ineatip Y atentos todos porque Microsoft, pues bueno, lleva tiempo, ya sabéis, formando un estudio de desarrollo Con ser en Santa Mónica, en California, llamado Initiative Initiative, vaya nombre La iniciativa, creo que es, de Initiative, algo así Han fichado a varios veteranos de la industria, como ya sabéis, como os informé en verano Incluyendo personal importantísimo, en este caso, personal de Rockstar Games Y otras compañías como, por ejemplo, la propia Sony Ahora se ha confirmado que un nuevo fichaje proviene también de Rockstar Llamado Tom Sheffer, hasta ahora director técnico del estudio Tom Sheffer fichó por The Initiative En septiembre, hasta entonces, había ejercicio como director técnico en Rockstar Games Por lo que se trata de alguien acostumbrado ya a supervisar equipos Y tomar las riendas de proyectos importantes Ya sabéis que entre los fichajes están el productor de God of War Brian Westergaard, los antiguos miembros de Crystal Dynamics Y también mucha gente que ha trabajado en Rockstar durante mucho tiempo En el primer Red Dead Redemption, ¿no? Así que se está formando un equipo muy bueno Que puede ser algo muy bueno de ahí, ¿eh? Como ya sabéis, desde el pasado 3, por palabras de la propia Microsoft Este nuevo estudio está ahora mismo formándose y buscando personal Pero de momento no han decidido en qué van a trabajar Tendrán completa libertad para elegirlo en cuanto llegue el momento Muchas gracias, seguimos informando Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!